Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Dilele, yo soy el cónsul argentino en Uruguayana, cargo que desempeño hace aproximadamente un año y medio. Quiero aprovechar la fecha de hoy para mandarles un gran saludo y destacar la importancia de este nuevo aniversario de la inauguración del puente que une a Paso de los Libres con Uruguayana. En el año y medio que me ha tocado desempeñar este cargo, sin dudas he vivido muchas historias, pero justamente por eso no logro imaginarme la cantidad de historias que ha presenciado este puente desde el año 1947, en que fue inaugurado oficialmente. La cantidad de lazos que se han establecido, la cantidad de personas que han pasado para uno u otro lado para trabajar, para adquirir bienes, para vacacionar o para todo tipo de actividades. Hoy que vivimos una época de limitaciones por la pandemia del COVID-19, creo que eso nos ha permitido poner en la verdadera magnitud y relevancia que tiene este lazo de unión entre los dos países y sobre todo entre las dos ciudades, de Paso de los Libres y Uruguayana. Esperemos que con el tiempo todas estas dificultades puedan subsanarse y poder restablecer esa unión y esa conexión entre las dos ciudades tan importantes para todos. Asimismo aprovecho este momento para saludar a todas las autoridades que hacen posible que esta conexión fluya de la mejor manera posible. Con todas las dificultades a las que nos enfrentamos muchas veces, yo puedo dar fe que todas las autoridades ponemos lo mejor de nosotros para que la gente que disfruta y que se beneficia de este lazo de unión pueda hacerlo de la mejor manera posible. Aprovecho también para mandarles un fuerte abrazo a todas las personas que viven y que se relacionan constantemente entre Uruguayana y Paso de los Libres. Un gran abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.